¿Tú me avisas cuando estás grabando el audio? No, tú dices si ya quieres que grabe, ¿ya estás listo? A ver, ya dale. Probemos, y si no estoy listo, estaré listo luego. Que eres un poeta. Cholosoy es un poeta. Ya, todavía no estás grabando el micrófono. Tú tranquilo, yo ya estoy grabando porque yo soy lo máximo. Bienvenidos a un capítulo más de El Techo Podcast. Hoy tenemos invitado a Gerardo Manuel, comediante de stand-up. ¿Nacido en dónde? Nació, yo tengo mi micrófono. Perdón, perdón, la costumbre del capítulo anterior. Tranquilo, tranquilo. Yo nací en Arequipa. Mi familia es de Puno y ahora vivo en Lima. Estoy al costado de un trujillano, en Jesús María. Sí, y bueno, es la primera vez, el primer capítulo donde hemos vendido entradas para tener público en vivo. ¿Por qué te ríes? Por favor, porque yo, tú continúa. Ok, así que fuertes palmas, por favor, los del público. Está bien. Se sienten ahí. Y la gente cree que no es cierto, ¿no? Claro. Eso es lo triste. ¿Cuántas manos creen que han aplaudido? Ajá. Este es un show exitosísimo. Sí. Y bueno, gracias por estar aquí. No, muchas gracias por invitarme. Bueno, eso fue todo por hoy. Un gusto. Me gustan estos podcasts, son rápidos de grabar. Claro, y lo demás va para Premium ya. Claro. Suscríbanse más bien si quieren escuchar algo. Y un ansiedad a la comunidad. Hablamos. Ok, era broma porque todavía no hay comunidad en Premium. Claro, no puedes abrir Premium. No, ya lo tengo abierto. Ah, no, tengo para abrir. Tienes, pero todavía no lo has abierto. No lo he abierto. Imagino que igual después de esto, ábrelo, pues. Sí, ya está abierto. Este sea el anuncio. Ajá. O sea, si estás viendo este video es porque el Premium ya está activo. ¿Cómo se va a llamar el Premium? Efectivamente, jóvenes, señoritas y señores, tenemos Premium, ¿sí? Y te cuento cuáles son los niveles. Tenemos el nivel techero, donde con tres soles tienes acceso a las insignias de lealtad y a los emojis exclusivos. También hay una exclusividad en las respuestas de comentarios y chat exclusivo. Tú ya sabes, solamente para miembros. El siguiente nivel es súper techeros, que con solo cinco soles tienes acceso a videos exclusivos. Todo lo que se graba detrás del podcast, la previa, que es conversación de 20 minutos, media hora, algunos, tú lo puedes ver. Solamente tú. El nivel anterior no. Tú lo puedes ver. Ya sabes, videos exclusivos, ¿no? Y aparte, lo del nivel anterior también lo vas a tener, ¿no? Insignias de lealtad, emojis exclusivos, todo eso. El siguiente nivel... ¿Cómo se llama el siguiente nivel, mano? El siguiente nivel se llama techado. Si con ocho soles nada más tienes acceso a que tu pregunta salga en el podcast. Así de simple. Tú vas a conocer quiénes son los invitados al instante. Apenas yo coordino, me confirman. Sí, mano, sí voy a tu podcast. Tú ya lo sabes y ya estás haciendo tu pregunta. Aparte, también tienes los videos exclusivos. Y todos los beneficios de los niveles anteriores, ¿no? Y por último, tenemos el máximo nivel techo de oro, señores. Por 15 soles, tú tienes acceso... Ay, no sé a qué, mano. Tengo que revisar. Techo de oro. ¿Cuánto te cuesta 15 soles? Tienes todos los beneficios. Videos exclusivos, insignias de lealtad, emojis. Tu pregunta sale en el podcast. Y aparte, te vamos a mencionar como nuestro Dios que eres al final de cada video. Ahí sale tu mención. Listo, preciso, sigue viendo el podcast más aburrido del mundo. No creo. Yo creo que está gileándose algún tipo en alguna discoteca gay. Sí. O siendo congresista, ¿no? Esperemos que esté trabajando, pero lo dudo. Ajá. Eh, bueno. A lo que veníamos. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 25 años. ¿Tú sabes presentarte? Yo no sé presentarte. O sea, como cuando te dicen, preséntate. Ajá, por ejemplo, ahí hay una cámara. Preséntate para los que no te conocen. Ah, ok. Sí, solo digo mi nombre, que es Gerardo. No digo mi edad, creo que es un poco irrelevante. Digo que soy editor y comediante. Porque eso es lo que puedes encontrar en redes sociales mío. Ok. Y tú solamente, para el público, tú eres editor y comediante. Claro. Para el público soy editor. Para mí, soy muchos más o menos cosas. Para mí no soy nada. Yo solo soy el amigo de Cholozoy. Ok. ¿Somos amigos? Somos mejores amigos. Sí, en Lima Fácil soy tu mejor amigo. Sí. Porque yo una vez le pagué un taxi para que me acompañe en una transmisión que yo tuve. Sí. De UGEL, FIFA, si quieren lo pueden revisar, está en YouTube. Acá hay un clip de mí, o se dice mío, ¿no? Un clip mío narrando. No sé, tú eres el profesor, yo no. Yo no, ni universitario soy. ¿Sabes que este lugar está lleno de universitarios? Sí. Y ya no soy universitario. El del público estudia economía está en segundo ciclo, no vamos a decir su nombre, pero es... Pero... Con... Claro, pero no digas el último. Ah, no. Si no, ahí sí lo encuentran. Ah, ya, estudia en la... Y está acompañándonos. Y... Y pagó su entrada. Pagó su entrada. Y tú le vendiste una entrada en la calle. Primero él, inocentemente, se acercó a ti y te dijo, yo lo soy, tú eres el YouTuber. Sí. Y tú, muy humilde, le dijiste, sí, hermano, ¿qué tal, cómo estás? Y me dijo, ¿qué tal, qué haces ahí? Ahora, eso fue su culpa porque él siguió la conversación. Ajá. Pudo nada más saludarte y decir un gusto verte y luego irse. Ajá. Pero siguió la conversación, ¿qué tal acá? Y ahí tú le dijiste, sí, voy a grabar un podcast. Quieres ir, está, este, X soles. Ajá. Y lo rebajé a 10 soles. Claro, y luego dijiste, X menos 10 soles. Sí. Y él dijo, sí, claro. Y sacó toda su billetera porque el chibuelo tiene plata. Sí, bastante. Tiene un culo de plata. Y aparte en el xp más porque me pago con xp. Porque no tengo para guardar billetes. Yo no tengo billetera, pero guardé el físico de billetes que él tenía. Eso lo utiliza. Y yo uso. Ah, pero esa empresa no nos auspicia. Le voy a... Entonces este p***. Ajá. Me transfirió dinero a través de explicaciones que tengo en mi celular. Y no digas la marca de tu celular. No voy a decir la marca de mi celular porque tampoco me auspicia. Pero el punto es que le vendiste una entrada y ahora está acá escuchando esto. Y la verdad es que él no tiene ni puta idea de qué es de acá. Sí, él debería estar almorzando, viendo a su familia. Mañana tiene examen seguro. Está bien cagado. Sí. Pero está estudiando. Manipulación. Sí, claro. Pero está estudiando. El camarógrafo también tiene una carrera profesional. Es profesor de historia y geografía. Sí, es. ¿De qué eres tú? Profesor de arte. ¿Es profesor de arte? Sí. Qué loco. Él está dirigiendo este podcast. Si te parece artístico este podcast, es por él. Y si te parece estar al culo, es porque es profesor de arte. Es profesor de arte. Sí, bueno. ¿Y tú qué estudiaste? Yo estudié audiovisuales para un instituto. ¿En Puno? No, acá en Lima. Yo nunca he vivido en Puno, Cholo. ¿Nunca has vivido en Puno? No, nunca he vivido en Puno. He ido a visitar a mis abuelos en Puno. ¿Y en Gariquipa nunca has estudiado? En Gariquipa he estudiado primaria. ¿Y secundaria? En Lima. O sea, ¿vives en Lima desde qué edad? Desde los 12, 13. ¿Y estudias en Lima? Estudié en Lima toda mi vida. Sí, claro. ¿Cuántos años estudiaste? Los que se tienen que estudiar, creo. ¿De verdad? Sí, claro. ¿Dos años? No, pero o sea, los que se tienen que estudiar de... ¿A qué te refieres? ¿Al instituto? Claro, el instituto, el instituto. Ah, no, no acabé el instituto, ni eso. ¿Cuántos meses estuviste? Me falta un año, son cuatro años, hice tres. ¿Hiciste tres? Sí, hice tres. Pero estamos aquí. Igual en audiovisual es por lo menos de eso trabajo, de eso vivo, ¿no? Sí, ¿no? Claro. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Por qué? Es que eres bueno entrevistando, como que me sacas la pulpita. Eres, tienes los... Jesús El Zamora debería anotar. En realidad solo tengo preguntas, que es como así, ¿por qué? Tampoco me estoy preguntando de verdad, no me interesa. ¿De qué hablabas? Es mi entrevista, lo estás haciendo a mí. Ajá, sí. Entonces yo debería contarte cosas mías, pero no al revés. Ya. ¿Y por qué estábamos diciendo que todos son profesionales? ¿Qué había pasado? No, no me acuerdo. ¿Tienes una enfermedad de... De transmisión sexual? Aparte de eso. Nunca me ha dado una de transmisión sexual. ¿A ti te ha dado alguna vez alguna enfermedad? ¿Cuándo fuiste a grabar lo de las putas, te metiste con alguna puta? ¿Tuve sexo con diez prostitutas? Porque me dio servicio. No, me quedando, nadie aguanta diez. ¿En un día? ¿Diez? ¿Con veinte minutos cada uno, sí? ¿Diez veces? No, es broma, es broma. Claro, no, ni cagando. Es imposible. Fueron con tres, en realidad. Yo no podría ni con una. Es mucho... Son muy buenas, ¿no? Es que son muy grandes. Es que ya tienen práctica también. Claro, pues aparte como que tienen curvas. Sí. ¿Tú respetas el trabajo de una prostituta? Yo lo respeto. También me parece un trabajo bien ganado. Me parece que hay una necesidad y ellas satisfacen esa necesidad. Me parece totalmente lógico. Me parece que no le están haciendo daño a nadie, ¿no? ¿Por qué estábamos hablando de que éramos profesionales y tú no? Porque yo te dije que está lleno de profesionales esto. ¿De dónde nació esa pregunta? Porque estábamos hablando de nuestro público. Ah, ahí está. El cual es profesional economista de la Pacífico. Que se llama... Y es... Su segundo nombre. Pero no vamos a decir el segundo apellido. Y aquí está su foto. Entonces tenemos público, así que el siguiente podcast también va a ser con público. Sí, pueden comprar sus entradas en el Instagram de Cholozoy. Solo le escriben para el siguiente podcast. Y ya está. Pueden doxearlo, pueden saber dónde vive, dónde se está quedando. Y pueden mandar pedidos falsos a su domicilio. Sí, pueden hacer eso para que me llegue comida. Claro, pero para eso tienes que venir primero. Porque si no, no vamos a decir... A menos que lo saquen por ahí. No, no puedo. No, no creo. Oh, sí. No, no puedo. Y bueno, entonces este podcast trata de personas que tienen historia, ¿no? ¿Cuántos años tenías? Yo tengo 25. Y a los 25 años, ¿cómo te sientes? Me siento, uf, sobreviviendo ahí, tranquilo. No sé, decente. Estoy decente. Pero antes estabas peor. Sí, creo que estuve peor. Fui mejorando. Entonces ahora estoy más decente de lo que estabas. Y me preguntabas hace dos meses. No, me sentí hasta el culo. ¿De verdad hace dos meses? Sí, hace poco. Claro, sí. Pero igual así, como que la existencia es... ¿Y tú has estado más crítico donde dijiste, puta, estoy en la mierda? Hace dos meses, fácil. Sí, he estado bien cagado. Es porque estaba tomando mucho. ¿Y la gente cree que como que tienes una chamba con una gran empresa y puta? ¿Piensan que te pagan bien y todo? ¿No piensas que vas a estar bien? Sí, claro. La gente cree. La gente cree. La gente cree. La gente cree. Así que se llame el podcast La Gente Cree. La gente cree. Es un podcast que habla de creencias. Ok. La gente cree, sí. Pero no, no tanto. Aparte como que estaba muy alcoholizado todo el tiempo. Entonces ya... ¿Tienes vicios? Mi psicóloga me dijo que deje de tomar. ¿Vas a ser psicólogo? Sí. ¿O a la psicóloga? A la psicóloga. Fácil es... No sé cómo se identifica. Nunca lo puedo decir. ¿Para psicóloga? Voy al psicólogue. Voy al psicólogue. Mi psicóloga me dijo que deje de tomar y dejé de tomar. Entonces, porque le pago para que me dé consejos. Entonces, sería tonto no hacerle caso, ¿no? Claro. Entonces, ahora ya no tomo. Entonces, eso mejoró mi tranquilidad. ¿Tienes vicios? El alcohol. Aparte otro. Marihuana quizás. Pero la marihuana no me hace... Pero no me genera problemas. La tienes como Tyson que dice, yo la controlo. Podría ser. O sea, tienes que controlarla. La fumo cuando... Cuando fuman otros. ¿No compras? No, sí compro. Pero la fumo en mi casa para ver películas. O sea, cuando me quiero relajar, fumo. ¿Y tu familia qué te dice al respecto? Nada. Porque no han visto un cambio en mi vida como... O sea, no han visto que cambie como persona. O sea, antes de fumar era yo y luego después de fumar soy yo. ¿No sentiste que se te va a dar la memoria? ¿Te olvidas de cosas? ¿No sientes lagunas? La memoria siempre ha sido una mierda. Antes de fumar y después de fumar. Bien. El alcohol sí me estaba cagando toda la vida. Así que dejé el alcohol y me quedé con las drogas. Quédate con una. ¿Pero tú tienes vicios? ¿Tú tomas? Sí te he visto tomar. En varios videos te he visto borracho. ¿Borracho a mí? Sí, claro. En tu época de fiestero. No. TikTok, claro que sí. Es un TikTok de actuación. Cuando digo, yo no tomo, yo no tomo. No, pero ¿no tomas? No, no tomo. ¿Nunca? ¿Sí has estado borracho en algún video en TikTok? No. Sí, claro. O sea, no que tú hayas publicado, que otros hayan publicado. ¿De verdad? Sí, claro. Yo recuerdo haberte visto en alguna historia de alguien borracho. Nunca he estado ebrio. ¿De verdad? No, o sea, no ebrio de va a caerte al piso y vomitar, pero por lo menos tomando alegremente. Seguramente, ¿no? Pero no lo recuerdo. Solamente una vez tomé. Si no te acuerdas. Estaba muy ebrio y por eso no lo recuerdo. Exacto. En México. ¿En México? En México me embriague. Pero no fue porque yo quería, porque era parte de la producción. Oye, tú entrevistaste a Dama G. ¿Tú sabes que yo amo a Dama G? Yo también. Dama G es mi supercrash. Qué loco que hayas podido entrevistarla. Muy buena creadora de contenido. Sí, muy buena. Ella ve el podcast. ¿Este? Sí, lo está viendo. Sí. Te amo, Dama G. Él es Gerardo. Yo... Aquí está Suícero para que vayas a ver. No, no busques nada. No vas a encontrar nada que te guste. Pero yo te amo. Bien. O no, ya, bueno. Si hay agua, puedes pasármela agua y yo lo recojo. Es su botella con la que está paseando. Desde Trujillo se la traigo. ¿Qué tal tu agua? Está rica. ¿No has pensado en comprarte un tomatodo? Así lo tienes más... Está lleno de avena porque me preparé avena para tomar toda la semana. Me dijiste. ¿Cuándo se acaba tu avena? Lo boté medio porque estaba malogrado. Medio tomatodo ya estaba malogrado. Entonces lo boté. Ok, entonces ahora ya puedes poner en tu tomatodo. Gracias a aguas. No hay marca. Agua economista de la... Así se llama el agua. Oye, no era para mencionar la universidad. Tampoco es oficio, ¿no? No, no. No creo que nadie que esté escuchando pueda apagar la... Pero si es que hay... Es irónico en tu comentario si es que... Mira. Él está apagando la... Y está escuchando el podcast. Él, claro. Pero él lo está escuchando obligado porque ya lo hiciste. Pagar. Y él paga la entrada por el show. Wow. Pobrecito, a él le está arrepentido desde que... Y dijo, ¿qué estoy haciendo? Yo creo que casi es como que lo hayas asaltado. Pero bien. No, no. Yo siento que está secuestrado ahorita. No, les tiene un privilegio de estar presente. Este podcast es histórico. Es el primero con público. Y el aforo es una persona. No, el aforo era cinco. Por lo menos llenaste un quinto del aforo. Ajá. Perfecto. Cuando me pregunten, ¿cuántos llenaste este primer podcast? El 20%. El 20% del aforo. ¿Cuántos eran? Uno. Ok. Vayamos a tus ocupaciones. ¿Tú a qué edad querías ser comediante? Yo a qué edad... Bueno, es muy subjetivo, ¿no? Creo que me empezó a gustar como que la comedia. ¿Qué pasa? No sé, estaba viendo si es que te escuchabas. No, estaba viendo si seguía grabando. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Dale, dale. Tú estás haciéndolo bien. Sí. Porque eres muy bueno en lo que haces. Obvio. Como cuando conocimos a Chinopinto, ¿te acuerdas? Chinopinto es muy bueno en lo que hacen. Chinopinto... Y se enamoró de ti también. Mañana va a estar aquí. ¿Sí? O sea, la otra semana para ustedes. Ah, pero mañana va a venir. ¿Sí? ¿Quieres venir? Eh, a verlo. Quizás si tengo tiempo caigo. Qué chévere. A esta hora más o menos también. Está bien. ¿Ve mi pie marrón? ¿No? Sí se ve, pero no se ve marrón. Es que soy ciervo, entonces. Yo tratando de ser limpio y meter un cerdo, un chancho, ¿no? Yo lo soy, camina en medias por la calle. Porque no trajo suficientes zapatillas. Ya se le gastaron. Por si quieren donar, porque acá pones el... Pues cree que me presenté en un show con sandalias porque no tenía zapatillas y la gente creyó que era mi chiste. Pero en realidad era verdad. Es que parecía un chiste porque tenía saco y estabas en sandalias. Y que no tengo ropa aún. Claro. Pero tranquilo, no pasa nada. Las personas progresan. Y pronto vas a poder comprarte más sandalias y luego por fin alguna ojota. Y luego ya pasarás a zapatillas. Para hacer shows con sandalias y que la gente siga creyendo que es chiste. Ahora sí va a ser chiste. Pero bonito style. Me gustó el chanclas... Chanclas saquito. ¿Cómo se le llama? Es por el chanclas. Ese suena a equipo de fútbol de tercera división de Perú. El chanclas. Oye, íbamos a lo de tu stand-up comedy. A mí me gustaban las comedias. Siempre me gustaba la comedia. Pero luego me empezó a gustar mucho el cine. Entonces yo veía muchas películas bien raras de todo tipo. Y las películas de comedia me gustaban bastante. Entonces ahí es donde empecé a investigar comediantes. Y también ahí es donde descubrí el stand-up. ¿A qué edad fue eso? Eso fue a los... Uf. Ni puta idea qué edad. A ver. ¿Entre 12 y 15? Si yo dos años antes de pandemia empecé a hacer stand-up. Eso es hace cinco años, aproximadamente. ¿Hace cuánto? ¿En 2018? Sí, por ahí. Hace cinco años. Y un año antes descubrí el cine. ¿2017? Y 2017, como que ahí me empezó a obsesionar la comedia. Antes me gustaba. ¿Desde los 18 o 19 años? Sí, fácil. Porque antes en el colegio me gustaban el Club de la Comedia de España. Ah, pero sí veías stand-up desde el colegio. Sí, pero solo lo veía porque me gustaba. Me daba mucha risa. Y veía el Club de la Comedia, el de España. Ahí es donde de verdad me gustó mucho. En la época de Asumare 1 también era bien fanático porque me vi todo el monólogo anterior. El YouTube. Ajá, el que tiene un fondo blanco. Con su pulo negro. Con su pulo negro. Sí. Sí, me lo descargué y siempre lo veía. Lo repetía un culo porque me gustaba mucho. Luego salió la peli y todo chévere. Y antes de eso, ¿tu primer acercamiento a la stand-up comedia? O a la comedia en general. No, pues no a la stand-up, sino a comedia, sketch. En general. Lo primero que me habrá llegado ha sido el Club de la Comedia de España. ¿Eso fue lo primero que viste de comedia a comedia? ¿De que hacen reír a la gente? ¿Personas haciendo reír a la gente? No, eso sería mi casa. Ajá. Mi casa ha sido bien graciosa, por así decirlo. Todos, del lado de mi papá, de mi mamá, siempre han tratado de ser graciosos. Ese es mi primer acercamiento, a ser graciosos. Pero la comedia audiovisual habrá sido como que toda mi vida. Siempre me ha gustado reírme. Pero como que me choque comedia y decir, quiero hacer esto, de comedia. Eso fue cuando empecé a ver stand-up en general. O sea, cuando vi stand-up y me abrí el mundo del stand-up, después del stand-up español, el stand-up gringo, empecé a ver más sketch de comedia, por ejemplo, diferentes tipos. Y ya ahí sí se me pegó, pero agresivamente. Como que un amor muy cercano a una comedia que a mí me gusta mucho. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los Monty Python, que es un grupo de comedia británico. Y apenas los descubrí, me vi todos los capítulos que pude descargar por internet y me parecían alucinantes. Pero ya no solo de reírme, sino de reírme y admirar lo que estaban haciendo. Pero, por ejemplo, como influencia fuerte, yo tengo Monty Python, que son los primeros que me destruyeron la cabeza. Y dije, a la mierda, esto está muy chévere. Y en eso seguí. Y luego comediantes de stand-up que me gustan mucho también, que me abrieron la cabeza. Como Louis C.K., como Doug Stanhope, Bill Burr. Gente chévere. Goyo Jiménez me gusta mucho. Es de España, Goyo Jiménez. Y tu desarrollo ahí como artista de stand-up comedy, como comediante. Ah, práctica. O sea, ¿cómo te animaste? Tú dijiste, sí la hago, no la hago. Me siento... Vi un taller, es que me gustaba mucho. ¿Qué ya querías hacer? Me obsesioné mucho con el español. Y como era en español también, incluso he llegado a memorizar varias rutinas de comediantes de España. Ya. Y yo se las hacía a mis amigos. Tenía un amigo donde de verdad le decía, oh, esto está increíble, me estoy cagando de risa. Fíjate si doy la misma cantidad de risa. Y yo le hacía el mismo chiste. Y le decía, ¿por qué el Delta más risa se siente más fluido y el mío no? Si estoy diciendo lo mismo. O sea, ahí descubres que es timing, ahí descubres... ¿Eso fue en el colegio o en la universidad? No, eso fue en el instituto. Ah, no, tú nunca fuiste a la universidad. No, ya, gracias por recordármelo, pero vamos. Entonces, somos mejores amigos. Cierto. Ahí es donde ya dije, wow. Entonces ahí puse stand-up, taller, y descubrí un taller, y dije, me voy a meter. Y fue difícil terminarlo, porque, o sea, yo no soy una persona que jamás antes haya estado frente al escenario para hacer reír. Yo me acuerdo solo que de Chivolo, en primaria, hacía poemas loncos, que son poemas arequipeños. ¿Por qué se le llama lonco? Porque, ni idea. ¿No lo escribió Federico Lonco? Creo que era el estilo, no. Es el estilo de decirlo, que se le llama lonco, creo. Pero me puedo equivocar y probablemente alguien esté escribiendo en los comentarios ahorita que soy un idiota. Sí. Y normal, lo puedo aceptar. Pero ahí hacía poemas y... ¿Eso fue tu acercamiento a la expresión en público? Sí, pero fue corta y luego nunca más lo hice. ¿Pero te gustó? ¿O no te gustó? O sea, era bueno. Pero no te gustaba. Es que no es que no me gustaba, me gustaba ganar. Ah, ya. ¿Te gustabas el logro, la victoria? Sí, claro, porque me tenía que memorizar cosas bien largas. ¿Y en el instante de estar en el público? Y darle... Esto no me acuerdo, era muy chivolo. ¿Y después ya llevaste ese taller? Y luego simplemente me alejé de los escenarios, mi vida artística se fue cerrando, hasta que llegué a ese taller. ¿Pero qué? ¿Tú te animaste solo? Porque estabas obsesionado. ¿No es que dijiste...? Sí, no, nadie me dijo. No estabas indeciso. Tú ya estabas decidido que querías. Yo quería hacerlo, solo no me daba el valor. ¿Quién no te... Tú mismo no te daba valor. Yo no me daba el valor. ¿Y cómo llegaste a tener ese valor? Ni puta idea. ¿Pero hubo un momento donde dijiste ya? Sí, hubo un momento en el que dije me voy a meter. Aparte, la primera clase no requería ningún esfuerzo artístico, ¿no? No, fue intrínseco. Solo era teoría. Más teoría de la que ya había investigado. Porque antes de entrar al taller, yo estudié 25 cosas diferentes sobre stand-up. Entonces yo llegué ya sabiendo todo lo que me estaban enseñando en teoría. Pero luego fue desarrollándose todo y dije, uy, ya llega la parte donde tengo que hablar en público. La primera vez fue una mierda. Fue asqueroso porque escribí mal mis chistes, ninguno dio risa y yo, no. Y luego para la última, penúltima clase me dijo, tienes que traer esto corregido. Y yo estaba muy asustado. Entonces lo corregí según lo que vi. Y luego me llegué como que una hora antes a la clase y estaba como que sentado afuera donde se da la clase en una banquita. Terminando de súper corregir todos mis textos. Y me daban unas ganas de no entrar increíbles. Porque iba pasando la hora y yo decía, no, no quiero entrar. Ya fue, ya simplemente no la hago. No tengo ganas. Y en lo que me estaba decidiendo, llegó otra persona del taller con la que yo había hablado. Y se acerca y me dice, Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Y yo, hola, hermano. ¿Qué es un pata que está haciendo stand-up ahorita? Gordo P. Ya. Gordo P llegó. ¿Llevo taller contigo o qué? Sí. Empezamos en el mismo, somos promo. Ah, ¿sí? Promo de empezar a hacer comedia. Ya. Y él llegó y me dijo, Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo, sí, hermano, acaba terminando de corregir. Ya vamos, vamos, vamos. Ya va a empezar la clase. La última. La que te define si vas o no a la muestra. Cierto. Y él es el que me llevó porque yo estaba a punto de pararme y largarme porque no soportaba tener que sufrir la presión de mostrar el texto y que luego me digan, lo tienes que volver a corregir. Eso me llega al pincho. Creo que te está diciéndolo. Él está diciendo que cortemos porque se va a apagar la cámara. Ok, podemos cortar. Ok. No te muevas. No me voy a mover hasta que prenda la cámara de nuevo. No te preocupes. Fácil y ni se nota. Ajá. Ya no cortes. Sigamos. Es que me gusta eso, que tú eres decidido con tu decisión. Este, entonces él me hizo entrar y entré a la fuerza y luego leí mi texto y el profesor le gustó y me dijo, sí, sí, puedes lanzar eso. ¿Qué? Pero ese texto tú ya lo habías pulido y tú no confiabas en tu texto. Es que no, mi primer texto fue una mierda. Tú dijiste, me presenté, no digas risa y luego. Es que no, es que me presenté, me presenté para los alumnos. Ah. No, no te estoy diciendo que me presenté en un show. Te presentaste para tus compañeros. Ajá, para los compañeros. Y nadie se rió. No, nadie. ¿Tú crees que no diste risa o por qué fue como que egoísmo? No he visto revisar ese texto porque eran chistes bien raros con una persona que todavía no estaba, creo que me aventuré a hacer chistes muy complejos y no tenía la suficiente experiencia como para desarrollarlos correctamente. O sea, para que realmente se vea un chiste súper bien armado y hermoso, no sientes la estructura, sientes que solo es como que derramo mis emociones en el escenario y tú te ríes. Y tú te olvidas de que estás haciendo, o sea, la gente sabía que estás haciendo un show de estado. Claro, pero cuando eres inexperto y tratas de hacer eso, no sabes exactamente cómo embonar todas esas ideas, que es lo que me pasó. Y luego lo corregí bien estructurado y dije, ok, ya, esto es estructura, esto es como lo básico. Como que pasé mi primaria de comedia. Presenté eso, me dijo, está bien, y luego para el día del show también me estaba cagando de miedo. Pero el día del show no podía decir que no porque para ese día ya le había dicho a personas que conozco, oye, me voy a presentar si quieres ir. Entonces ya era imposible no presentarme. Entonces ya ahí me obligó la gente que fue. ¿Invitaste a tus amigos o tus familiares de Arequipa? Mis familiares de Arequipa están en Arequipa. No fue en Lima, ¿no? El taller. ¿Invitaste a tus amigos del instituto? Sí. ¿O del taller? Invité a amigos del instituto. ¡Eh, perrito! Buenas. Llegó la dueña de casa. Llegó la dueña de casa, sí. Eh, invité a amigos y algunos familiares y fueron y me fue bien, por suerte. ¿Sí? ¿Te fue bien? ¿Cuántos minutos hiciste? Habré hecho siete, ocho. ¿Y te sentiste bien? ¿Que dio risa? Sí, claro, sí, sí dio risa. ¿Y qué? Por suerte he tenido muy pocos shows malos en toda mi vida. ¿Y qué? He tenido muy pocos. ¿Qué pensaste? ¿Dijiste, voy a seguir con la comedia o es un hobby? Dije que bien que me había ido bien una vez, a ver qué pasa otra. Entonces, luego de ahí fui a otro show de stand-up, que me invitaron en San Miguel y me fue... Uy, acá en Lima es chévere, ¿no? Te pueden invitar a ver a ese show de stand-up. Sí. Y aparte que a mi tercer show ya conocí a Jorge. Entonces, Jorge organizaba shows, entonces siempre me invitaba. ¿Estamos hablando de Jorge Luna? Jorge Luna. Ajá. Estamos hablando de Jorge Luna. Porque a mi tercer show ya lo conocí. No, déjalo, déjalo. No, déjalo, tranqui. No lo jales. Venme acá. Aquí en este podcast se puede hacer lo que sea. Sí, te ignoro. Ese perro no anda con provincia. No, si el perro quiere venir, que venga. Sí, pero no le gustan los provincianos. No. Y encima acá hay tres. Azo. ¿Ves? No le gustan. Ah, no, aceptó al puneño. Pero no le gusta el trujillano ni el... Arequipeño. Pero los que no saben, el del público viene de Puno. Sí. Y no se llama la... Y no se llama... Y esta no es su cara. Esta foto que está saliendo. Sonriendo. Sí. Disfrutando de la entrevista. ¿Y qué estábamos? Entonces eso, que ya al tercer show conocí a Jorge, al cuarto show conocí a Lucho Molina, por ejemplo, y ellos como que me llevaban a sus... Pero o sea, ¿cómo así? ¿Tú querías ser stand-upero o era de hobby? Lo que pasa es que en el Lima, Perú, si tú te metes a un taller de stand-up, hay muchos productores en Lima que hacen shows donde ojalá pudieran encontrar un chico nuevo que venga y como cuando eres nuevo haciendo stand-up, tus familiares quieren ir a verte porque dicen, ¿qué está haciendo este idiota? ¿Cómo que comedia? Ya. Entonces es interesante para sus familiares venir. Entonces son personas que atraen público. Entonces cuando tú empiezas cualquier taller en Lima, de la nada te van a querer agregar cuatro personas al Facebook, que luego te van a querer invitar a shows de comedia porque eres una persona que puede atraer público fácilmente. ¡Qué bonita! Eres una oportunidad y te dan la oportunidad. No le pegues. No le pegues, don. Esto es nuestro ujillo acá y leyes. No, no le pegué, solo fue cariñito. Nuevamente le estás pegando, don. Te voy a denunciar. ¡Qué bonita! Este, y eso. Y así es como comencé a hacer más comedia, más comedia, más comedia. Y enos aquí, M aquí, ya. Y tú ni enterado, sino tú estabas como que ya sí iba a ser un hobby y a la par que te ibas presentando seguido como que aceptando porque querías practicar también, de la nada como que fue fluyendo en ti. No, de la primera vez que empecé, por una razón me dio ánimos. No, yo estoy obsesionado con el stand-up. O sea, desde la primera vez que te presentaste dijiste yo quiero ser comediante. Desde que vi stand-up dije yo quiero hacer esto. Pero vivir, ¿vivir de eso? Es que yo no sé de qué quiero vivir. Entonces no, 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 no. Ser comediante para vivir de eso. Es que yo no solo ser comediante, pues a mí me gustan bastantes cosas. O sea, sientes que fue... El término vivir es cualquier cosa que me dé dinero, la verdad. Me da igual, o sea, yo hago esto porque me gusta hacerlo. No pienso en de qué forma voy a vivir. Yo voy a encontrar la forma de sobrevivir. Pero a mí me gusta hacer stand-up porque me gusta pararme en un escenario. Si necesito, o sea, medianamente que a mi arte le va gustando a más gente, obviamente no voy a desaprovechar la oportunidad de armar un show y del proceso de armarlo, cobrar entrada y cosas así. Pero no es que piense en una forma de vivir. Entonces, ¿cuál es tu sueño, tu objetivo final de la vida? No tienes todavía. No, no pienso tener un objetivo final. Y si lo cumples, ¿luego qué haces? Siempre hay otro que viene. Entonces no tienes un objetivo final. Ah, no. Pero tienes objetivos. Objetivos, sí, claro. ¿Cuál es tu objetivo de estos últimos tiempos? Objetivo, este... Por ahora, sobrevivir, ¿no? No matarme. Ese es un buen objetivo principal. ¿Y cómo así tienes problemas emocionales? ¿Cómo así? Bueno, nacen, ¿no? Con traumas en general en la vida. ¿Tienes traumas? Todos tenemos. ¿No tienes traumas? Sí, tengo. Entonces, ¿por qué me lo dices sorprendido? Como si fuera la primera persona que conoces con traumas. No, ¿verdad? Cierto. Entonces, ¿de dónde viene la...? Este perro se ve caro. Sí, es caro. Y también tiene traumas. Pero se les olvida, los perros son estúpidos. ¡Me miro feo! ¡Oy, es una broma! No eres estúpida. ¿Cómo sabes que es perra? Porque se le ven sus tetas. Es una bandida. Se va a mano, lo ofendiste. Perra, muéstrate. Este objetivo... Tú no quieres hablar de tus traumas, ¿no? No, es que no quiera hablar. Ya lo superaste. No me parecen interesantes mis traumas. O sea, mis traumas son como de toda la gente. O sea, igual sufro depresión y lo manejo como diferentes personas lo irán manejando. Pero tú en un momento no sabías que tenías depresión, ¿o sí? Eh, no, pero te vas descubriendo, lo descubres y ya pues lo tratas. El punto es ese, ¿no? O sea, tampoco me quiero matar ahorita, ¿no? Pero es algo manejable. ¿Cómo la droga? ¿Cómo la droga? Eh, la marihuana. ¿Cómo la marihuana? Que igual te pueden desmonetizar si dices marihuana. Marihuana, 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 marihuana. Marihuana monetiza, ¿no? Sí, monetizo. Ah, ok. Soy el único podcast que empieza y ya monetizo. ¿De verdad? No eres el único. Sí, hay más. Sí, hay bastantes, la verdad. Solamente es que tú... Mira, está ahí. Pues yo lo digo tan seguro de mí mismo que la gente se olvida de que estoy diciendo una estupidez. No, no lo decía por eso. Creo que YouTube tiene sus propias normas. Pero ya tú investigarás y cuando te desmoneticen eso me dirás, eh, Gerardo, tenías razón. O, eh, Gerardo, eres un imbécil, no tenías razón. Lo descubriremos en el futuro. Mis objetivos. O sea, a la larga sí, tengo objetivos. Por ejemplo, quiero dirigir una película, quiero hacer películas. No quiero hacer una película, quiero hacer películas. Quiero yo tener el control sobre mis películas, hacer mis películas. Quiero publicar un especial entero de stand-up en YouTube o en cualquier plataforma. O sea, acabar uno y publicarlo. Este... Y quiero hacer un programa de sketch. Wow, todo va girando en torno a la edición y a la comedia. Porque yo estoy comediante. Tú tienes, eres editor y comediante. Por eso sí me presento. ¿Dónde editas? ¿Dónde edito? En mi computadora. ¿En Premiere? No, en mi computadora. Uso el programa de Premiere. Uy. ¿Y en tu celular nunca editas? Eh, he editado muy poco en mi celular. Pero una vez y algún TikTok también. ¿Y en qué lugar? ¿En tu cuarto? Donde sea que tenga el celular. Es la ventaja de tener el celular. Que no importa donde estés. Lo importante es que estés como una perra. ¿Y qué editas? Edito lo que puede editar. Porque también el problema de ser editor es que necesitas... Necesitas tener material para editar. ¿Qué material has editado últimamente? ¿Qué material he editado últimamente? Bueno, estoy editando un help. ¿Ayer estabas editando? Los UGELs. ¿Ayer estabas editando? Sí, claro. ¿Qué estabas editando? No, ayer estabas editando HH. Pero lo último que edité fue TikToks para UGEL. De todos. Porque tengo que sacar varios TikToks para promocionar los videos que no he promocionado. Qué bonito. ¿Cómo te sientes editando HH? Me siento cansado. Es cómodo, cansado. Es que ya lo voy haciendo cinco años. ¿Y eres el único? ¿O pasan cuántos filtros? Me ayudan Alonso Abad. ¿Pero quién inicia la base de todo? No, los tres. Nos partimos en tres. Ah, entonces ustedes tres inician la base. Claro. Yo chapo la parte hablada y ellos chapan papelitos e interacciones. Interesante. ¿Y luego? ¿Pasó? Después de eso... La reducción de ahí la toca Jorge Ricardo para dar otra reducción, como que a lo que queda, queda. De ahí se hace el proceso de after, de ahí se hace el proceso de audio y de ahí se vota. ¿Cuánto tarda eso? Sí, y lo hacemos sin parar días seguidos. Lo de nosotros y lo de Jorge y Ricardo se podría hacer en un día si es que trabajamos desde el inicio del día hasta el fin del día. ¿24 horas? Es un trabajo de unas 20 horas. 20 horas. Este, luego el audio es un día. Ya. Bueno, medio día también si trabaja de día. Entonces dos días y es que se trabaja extremadamente mucho. O sea, 40 horas fácil. Yo le echo 40 horas como que de edición. Y, o sea, tú trabajas para HH y solo editas HH o qué más editas? No, yo edito a veces APN. ¿Qué es APN? El programa de Mateo... Ah, APN. ¿Apto para nadie? Para nadie. No edité uno, pero sí edité los demás. Edito Gatada. Edito todas las Gatadas. ¿Y cuál es el programa que más te aburre editar? ¿Que más me aburre editar? Sí. ¿Por qué estás cansado, Pella? Bueno, HH me parece cansado. No, creo que... No, sí, HH me parece un poco cansado. Pero es porque... Por la cantidad de tiempo tengo que lo hago. Gatada a veces me aburro. Ahora, para esto, consideren que no significa que el programa sea aburrido. Solo que como editor lo tienes que ver siete veces. ¿Pero sí te gusta editar? Me gusta editar. Ahora, me gusta editar. Es que a veces se vuelve muy repetitivo, pues. Ponte, la Gatada de Beto, en la que ganó Beto Cortés, que todos lo recordarán como la Gatada más estúpida de todas. Sí, muy bueno. Me he cagado de risa. Es el capítulo que más me he divertido editando en toda mi vida, porque ha sido destructivamente gracioso el nivel de estupidez que hacía Beto. Entonces, eso me gustó editar. Depende del programa, o sea, del contenido, más que del programa. Pasa eso. Yo también al inicio editaba mis videos y me gustaba editar. Ahora ya me aburre. Bueno, es que depende. Ponte, a mí sí me gusta editar mucho situaciones. O sea, algo de continuidad. O sea, no un podcast en vivo. Porque cuando editas un podcast o cualquiera de esos programas, es solo quitar cosas que no van y ya, porque ya todo te lo dan hecho. Está pauteado, es un programa. Pero si edito ficción, es diferente porque le puedo dar ritmo. Me da más posibilidades de hacer muchas otras cosas, ¿me entiendes? Te editaré un blog. Un blog también sería cool. No he editado nunca un blog. ¿Quieres editar mis blogs? Si quiero, no, no quiero. ¿Cuánto me cobrarías para que puedas hacerlo? Incluso la pensaría, como diciendo de verdad. Cobraría por... me haría flojera. ¿Eres flojo? Sí, soy bien flojo. Que yo igual pienso que es la depresión, pero esas son excusas mías. ¿Tú sientes que si no fueses flojo, estarías mejor que lo que estás ahora? No, no pienso en eso porque soy flojo. Entonces... Ya, pereza pensar, flojera pensar en eso. También es irrelevante, ¿no? Pensarlo en... Trato de no serlo. O sea, trato de mejorar mis hábitos de hacer más cosas. Estoy despertándome más temprano, estoy desayunando. ¿De verdad? ¿Y cómo te sientes? Ah, cansado. ¿No te sientes mejor? Se despierta tanto. Me siento mejor después de desayunar, que yo antes no desayunaba. Eso me ayuda a hacer cosas. O sea, eso sí, que ponte. Eso fue algo que mi psicólogo me dijo, ¿no? Que hay que empezar, que levántate más temprano, desayuna y sigue con tu día después de desayunar. ¿Tú tenías malos hábitos? Tengo malos hábitos. Estás tratando de mejorar tus hábitos. Algunos. Intentando mejorar tus hábitos. ¿Estás repitiendo lo que dije? Y cuando mejoras tus hábitos, ¿cómo te sientes? Mejor, como ya dije. Porque tienes malos hábitos. Pero como los mejoras, te sientes mejor. Este es el podcast donde repiten... ¿Donde repiten lo que yo digo? No, donde el perro ingresa varias veces. Hola, perro. De manera repetida. Y encima, ¿por qué le decimos perro, mano? Así es perra. Porque quizás es perro también. No sabemos cómo se identifica. Claro, que se identifique como quiera. Perro. Sí, sí, muy bonito. Bueno, estábamos en que te sientes mejor porque mejoras tus hábitos. Bueno, es lógico, ¿no? Si no, dejaría de mejorarlos. ¿Y cómo así te decidiste? O sea, tú tienes una... Llega un momento donde tú mismo te decides a mejorar. O te impulsas a mejorar. No, ayudó el psicólogo. Por eso. Hay un momento donde tú dijiste, quiero un psicólogo. Claro, pero era por el alcoholismo. Porque tú mismo te diste cuenta que ya estabas hecho mierda. No, porque estaba a punto de morirme. O sea, me podía haber muerto muchas veces. Ya, pero ¿quién te dijo que estabas a punto de morirte? Yo solito. ¿Tú solito te diste cuenta? No, bueno, yo no me dije. Estaba a punto de morirme. Entonces, es una situación que te das cuenta. Oh, estoy a punto de morirme. Y dijiste, no, ya es hora. Claro, no. Es algo más... ¿Esperas estar al extremo para por fin? Sí, siempre, obvio. Los extremos. ¿Izquierda o derecha? Eh... Depende. Ota, ote. Ota, ote. Ota, ote. ¿Eso es un grupo que canta esa canción? No, ni idea. ¿Qué tiene que ver Ota, ote con los extremos de izquierda y derecha? Absolutamente nada. ¿Por qué te reíste? No sé, porque creí que era una referencia. Seguramente. ¿Por qué te reíste? El grupo de los extremos canta Ota, ote. Mi cerebro fue así. Tú dijiste izquierda, derecha. Yo dije Ota, ote porque es un baile donde se va a la derecha y a la izquierda. Ya es, hay una referencia. Pero no es una referencia... Hay una hilación. Hay una hilación, sí. En tu cerebro, en tus lagunas mentales. Un poco de gana igual. La laguna mentales del alcoholismo, del cual ya no te encuentras, ¿o sí? Por ahora no, no. Un mes sin tomar. ¿Quieres volver al alcohol? No. Pero sí es un poco incómodo estar en fiestas ahora. ¿Por qué? ¿Te piden fotos? No, porque yo no tomo. Yo por en fiestas. Sí, pero somos diferentes personas, Cholozoy. Las personas no son las mismas. Me llamo Jonathan. No, para mí eres Cholozoy. No, iba a decir, me llaman. ¿Me llaman quién? Solamente iba a fluir una oración, pero se me fue. Me llaman para, así, fiestas. Estoy en fiestas. Me llaman para grabar la fiesta. Entonces, por eso no lo tomo. Ah, ok. No, pero yo sé, también toma y lo llaman para... Bueno, pero no grabo. Yo sé que tú sabes, pero no significa que... Este es un podcast bien raro. Yo sé que hace poco fui un podcast más raro todavía. Que se llama Sacando Pecho. No sé si las viste. Sí, sobre... Son cuatro chicas. Yo llamo los pechos. Oh, de verdad. ¿Ah? ¿Qué, qué? Creo que serías un gran invitado para Sacando Pecho. Les voy a pasar tu dato. No, mano. Soy un adicto a los pechos. No podría estar... No, pero son... Son cuatro planas. Bueno, no son planas, no. Pero son pechos pequeños. Por eso... Pero igual, mano. Tienen limones en su... No, yo... A mí me gustan los pechos también. Soy adicto a eso. Pero, claro, pero ¿puedes hablar con mujeres o cuál es el problema? Yo. Estamos que le damos promoción al podcast Hablando Pechos. No, se llama Sacando Pecho. Pero si quieres, no le damos promoción y cámbiale... Ah, sí. Puedes pitar también el nombre del... Sacando el Techo. Sacando el Techo también es un buen podcast. Si vives en una estera. ¡Qué buena! ¿Alguna otra...? No, era ahí un momento cara seria. Fue un 10 segundos para que la gente se quede como que... Un huevo que está fumando, que ve este podcast... Ok, 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 ok. ¿Qué le puse paso? Tú me dices de nuevo. No, ya pasó el chiste. Ya pasó. Yo solamente quería... Te fallé. Es que a veces... ¿Pero por qué esperas una conexión al 100%? Esta es la segunda vez que nos vemos. Tercera vez que nos vemos en toda nuestra vida. Sí. Yo lo conocí a Cholosoy hace cinco días. Antes de ayer. No, más, no. No, atrás, antes de ayer, creo. No lo sé. El punto es que lo vi en Barranco, bien borracho con su pareja. Y... Con la que vive, por cierto. Y luego su pareja es fan de Chinopinto. Y gracias a Chinopinto estamos aquí juntos. ¿Chinopinto es fan de Cholosoy? Chinopinto ahora es fan de Cholosoy. Yo soy fan de Cholosoy. Yo también. Yo sabía que esto iba a ser así. Yo sabía que ibas a agarrar a una persona en la calle, la ibas a secuestrar. Y luego la ibas a subir. Porque eso hace Cholosoy. Cholosoy es el único youtuber que puede hacer eso. No hay un ayer, ¿no? Que haga eso así. No, no hay nadie. No hay nadie, nadie, te lo aseguro. ¿Habrá otro? Eh... Yo creo que tu legado va a ser que salgan Cholosoycitos. Depende de cuántos. ¿Cuáles son tus objetivos? Puta, mejorar mis hábitos como tú, dejar el alcohol. Mentira, no dejar el alcohol, pero mejorar mis hábitos. Cuando mejoro mis hábitos me siento mejor, más animado. ¿Pero por qué lo dices como algo sorprendente? Es lógico. Porque es chévere, despertarse temprano. Ah, ok, es chévere. Desayunar, almorzar, dormir temprano. Bueno, yo creo que almorzar igual está sobrevalorado. Prefiero desayunar ahora. Hoy día no almorcé. Hoy día yo no desayuné. Y estamos con esa energía. Yo estoy también bajo, pero es porque a mí me sirve más el desayuno. Se dan cuenta que deben desayunar porque si no van a salir así. Van a conversar así y todo tranqui. Yo estoy... Yo me siento bien, la verdad. ¿Te sientes tú mal? No, más o menos. ¿Y cuáles son tus otros objetivos, pero en la vida? No solo los hábitos. No sé. Ser comediante, así como que llenar un show con más de 10.000 personas. Y que dé risa el show. Ok. Que dé risa el show. Sacar una película. Sacar una película, ¿como qué? ¿Qué quieres hacer todo en tu película? Una película de drama, pues, que dé como que una reflexión social de la realidad. ¡Pum! Lo meten preso por ser pobre. Qué loco, sí. A veces te pueden... En Miraflores pasa eso. Ten cuidado cuando vayas. Te arrestan si eres pobre. Pero ¿qué quieres hacer en la película? Me refiero a qué quieres hacer el guión, quieres actuarla, quieres producirla, quieres dar el dinero y que otros lo hagan, pero con tu idea. ¿Qué quieres hacer? Cierto. Quiero... Porque, o sea, yo te veo un gusto por lo audiovisual. Sí, pero nunca estudié nada de esto. Yo sé, no te estoy diciendo que hayas estudiado, te estoy diciendo que te gusta. Sí, pero nunca lo he estudiado. Porque has hecho un documental. Nadie te volvió a preguntar, nadie te preguntó si estudiaste o no. Ajá. Por ejemplo, el documental que hiciste, el de Perú. Ser peruano. Te inspiraste en un colo de documentales. No. Y tú dijiste, ¿y quién hizo el guión? Tú lo hiciste. Yo hice el guión. Y luego, ¿cómo decidiste qué grabar y en qué momento grabar? Faltaban dos días para el 28 de julio y dije, puta madre, tengo que hacer algo. Voy a hacer un documental. Y tardé y lo hice para el 29 ya. Por el 29 ya terminé de editar. Ah, ok. No lo acabaste para el 28. No, terminé de editar el 29. Grabé el 26, 27 y 28, creo. Pero bonito, bonito. Sí, en realidad la gente piensa que lo hago por hacer, pero en realidad sí investigo. Las referencias que tengo de documentales las busco en YouTube. Un tiempo tuve DirecTV en mi casa. Guau, ¿llegaba? Sí. Qué loco. ¿Cómo? Ah, Antena, ¿no? No, no era mío, pero... ¿De quién era? De una persona, X. Entonces que me ayudó a tener DirecTV ese tiempo. Y veía muchos documentales. Veía National Geographic. Y esos, ¿no? De la vida de ballenas, así bacanas. De animales. Sí. Entonces me gustaba, veía también programas, películas. Ahí vi La Vida es Bella por primera vez. ¿Te gusta La Vida es Bella? Es mi película favorita. ¿Te da penita? Sí, es de puta madre. Me identifique mucho con el papá. ¿Con Benini? Sí. ¿Por qué? Porque era gracioso. ¿Y tú eres gracioso? Yo soy gracioso. Interesante. Y también porque... Woody Allen también es gracioso. Tenía un amor por su hijo. ¿Y tú tienes un hijo? Todavía, pero cuando lo tenga voy a tener amor por mi hijo. No, no eres tanto como... No tienes un hijo. No, no. ¿Varás a alguien fácil? Ah, la puta a la que le regalaste flores y un peluche. Sí, pues, pero hoy tengo miedo a tener hijos. Mejor me... ¿Te cortas los huevos? Sí. Sí, yo también había pensado en cortarme los huevos. De una vez, ¿no? Siempre estás pensando como que lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero dices, no, cuando esté decidido de verdad, pero de repente ya está decidido de verdad. Es que tengo miedo cambiar de opinión después. No, es que igual es reversible. La primera es súper reversible. Simplemente la operación de... de reversibilidad es un poco más invasiva. O sea, si te hacen... te abren un toque los huevos, te... como que destapan la huevada que pusieron o algo así y luego vuelves a estar bien. Pero sí es reversible una vasectomía, vasectomía, no. O sí, vasectomía, ¿no? ¿Ese es el nombre? No sabes. ¿Alguien sabe aquí? ¿Tú sabes? Vasectomía es... Es vasectomía, ¿no? Para ya no tener hijos. Sí. Vasectomía. Vasectomía. ¿Te harás la vasectomía? Yo creo que sí. ¿A qué edad más o menos piensas hacértela? Unos añitos, menos incluso. ¿Antes de los 30 o después de los 30? No, antes. Antes de los 30. ¿Tú quieres tener hijos? No, no quiero. ¿Has estado a punto de ser padre? ¿Qué? Ah, es que todavía no cortes. No cortes todavía. El de la cámara está diciendo que cortemos, pero... Pero hay que... Mejor... Mejor no hay que cortar. Hay que cortar, hermano. No hay que cortar, ¿por qué? Mis ojos, weón. ¿Pero por qué? Tus ojos... Me arde fe de tener... No, te emocionaste de recordar la vida es bella. Fue triste. Pero igual, pues... Es mi película favorita porque fue la única vez que tuve... ¿Por qué tanto tiempo estamos grabando? Llevamos casi una hora. El podcast se supone que dura de 20, 30 minutos. Voy a recortar gran parte porque... ¿Por qué vas a recortar una parte? ¿No te importa lo que yo digo? En parte no. Pensé que éramos mejores amigos. No, mentira. Tú lo haces bien. Si no que yo me juzgo y digo... Hay partes donde voy a quedar como imbécil y... En todo. Voy a poner las partes donde... En todo. En cualquier parte del podcast creo que quedas como imbécil. Creo que no hay parte en la que no quedes como imbécil. Y entonces yo voy a poner las partes donde yo quedé como imbécil. Pero donde lo haga bien lo voy a poner para premium, pues. Tendré que cortarlo. ¿Cómo se van a ganar tus premium? ¿Cómo se van a llamar? Es la segunda vez que me lo pregunté. Sí, pero no me respondiste la primera. Porque no sabía. Ya sabes, ya han pasado una hora ya. No estaba pensando en la respuesta. Estaba conversando. Que se llamen los... Que se llamen... Yo lo único que se me viene a la mente es los techeros. Techeros. Es que tienes que premiar a tu público que ha secuestrado hoy día. Sí. Si van ahorita a su vieja, tú sabes que lo está reventando en el celular para ver dónde chucha está. Una de las... Que mierda que no llega a su casa, carajo. Si ya salió de... Como dos horas. Ajá. Va a aparecer su vieja abajo. ¿Cuál es tu película favorita? Tuya, tuya. Sí, puedes decirlo acá. Lo diremos en los micros. No quiere que salga su voz. No, no tiene, dice. ¿No tienes película? ¿No tienes tele? ¿No tienes internet? Ahora, considera claro, es un universitario que estudia economía en la... Lo cual lo hace una persona sin vida prácticamente. Triste. Estábamos en que... Nosotros somos artistas, entonces sí tenemos tiempo para huevear. Yo soy artista. Sí, tú eres artista. ¿Tú también eres artista? Sí, lamentablemente. Soy artista. Pero, ¿a ti te gusta ser artista? A mí no me gusta ser nada. ¿Por qué dijiste lamentablemente? Me gustaría ser una persona que literalmente es millonaria y solo se despierta para despilfarrar su dinero. ¿Hay personas que logran ser millonarias sin ningún esfuerzo? No logran. Solo nacen y sus papás son millonarios y les queda la plata. ¿Tú a lo que has llegado ahora sientes que te has esforzado mucho, más o menos? Siento que me he esforzado lo suficiente para donde estoy. Pero de manera relax. Siento que ha sido lo suficiente. Tú me habías en un punto en mi vida en lo que yo lo que me he esforzado es lo que me ha dado. Me pude haber esforzado más y hubiera estado más arriba. O quizá me he esforzado menos y estaba más abajo. ¿Recuerdas algunas inseguridades que tenías como comediante? Como comediante. Claro, en tu trayecto como comediante. ¿Algunas inseguridades que tenías? Mi vida como comediante han sido bastante tranquila. Yo solo escribo chistes. Por suerte dan risa a todos los que escribo. Inseguridades realmente no he tenido. ¿Y en cuanto a la edición y tus proyectos de editor, cineasta? Mis proyectos personales están demorando porque necesitaba como que darme un tiempo para analizar bien cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces justo ahora necesito retomar algunas cosas para continuar con mis proyectos personales. ¿Y tú quieres? Ah, son personales. No vamos a hablar de ellos. No, no. Por personales me refiero a que los hago yo. No es que sean personales. ¿Privados? No es que sean... Son privados, solo personales. Son personales, pero no privados. ¿Puedes hablar de eso? ¿De qué quieres que hable específicamente de alguno? ¿Cuántos proyectos personales tienes? Creo que tengo UGEL ahora activo o en mi cabeza. ¿Ya? No, te estoy preguntando. ¿Activos? Activos tengo UGEL y mi vida de stand-up. Porque yo lo que hago es colgar chistes y hacer UGEL. Tú dijiste que ibas a colgar cinco chistes. Nunca los colgaste. Solo colgaste tres. Colgué tres y me faltaron dos. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque si los colgaba me quedaba sin material y luego hice mi unipersonal. Y ahí usé esos tres. Pero ya los voy a... Ya tengo como tres chistes que ya estoy harto de contar. Los voy a publicar. Lo cual me va a dar la necesidad de hacer nuevos chistes para terminar mi unipersonal. ¿Puedes contarlo acá y lo publicamos? Sí, claro. ¿Es largo o corto? Es cortito. A ver, Daniel. Los tres. Un chiste era... A mi mamá le dicen... Viviana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sus papás lo pusieron así. Entonces ese es el primero. Ese es bueno. El segundo es a mi auto... Ya. A mi auto le dicen rana. ¿Por qué? Porque saltaba de tren en tren. O de... Una canción de Pedro Sáenz. Sí, sí, sí. Es el segundo. Sí, es muy bueno. El tercero es... A mi podcast le llaman Sin Techo. ¿Por qué? Porque Cholce no tiene creatividad. Ese es el tercer chiste que tengo. Y están... Esos son los tres que no publicé. Sí, ¿y dónde están? Acá, ahorita. Ah, están publicados ahorita. Sí, claro. En TikTok. ¿Esto está saliendo en TikTok? ¿Esto está saliendo en TikTok? Son mis tres chistes que no publiqué. Uno de estos tres... No, ¿lo pongo así juntos o solo? Haz lo que tú quieras. Vamos, esto es tu material. Yo te estoy regalando mi conocimiento y mis habilidades como comedia. Tu poder de la comedia. Ajá, súper. Yo soy súper gracioso. Te puedo hacer reír ahorita si quiero. A ver, me voy a reír. Qué bueno. Es muy bueno. ¿En qué estábamos? Ah. Yo digo ah como si yo hubiera recordado, pero no recordé todavía. Solo digo ah para seguir pensando. Ah, ok, ok. Ah. Me estás preguntando sobre mis... ¿Qué consejo le darías a los que quieren ser comediantes? A meterse en un taller. Nada más. Nada más. ¿Y en el proceso? O sea, es como en el proceso. Claro. Porque, por ejemplo... Para el proceso necesitan meterse a mi taller de stand-up comedy. ¿Cómo se llama? El cual se llama Aprendiendo Sobre Nada. ¿Así se llama? Sí, sí. ¿Cuándo lo abres? Todavía no tengo fecha. Aquí está saliendo la fecha. Sí, es que ya tiene fecha para cuando se publique. Sí, claro. Va a ser una clase de dos horas. 550 dólares va a costar. Perfecto. La voy a dar yo. Tú vas a pagar ese taller, ¿no? Si me la encuentro en la calle, fácil. Sí, lo puedo hacer. Es un de cuatro. Ajá, claro. 10 soles menos. Sí. Como lo hiciste tú. Claro. Y lo secuestramos. Que lleva un taller de stand-up. Lo obligamos a hacer comediantes. ¿Tú crees que estaremos declarando un delito ahorita en cámara si nos puedan denunciar? Son los siguientes denuncias. Que podría hacerlo, ¿ah? Porque yo lo veo ahí como que ya harto. Quiere hacerlo. Harto de la vida. Y tiene las evidencias aquí en el YouTube. Y él puede mostrar. Y en tu celular también. ¿Cómo le dijiste? ¿Qué compas? Y la fiscalía muestra los videos que yo mismo he publicado, ¿no? Sí, pero qué bien. Es que por eso yo acepté venir. Porque era tú. Pero tú dijiste, hemos secuestrado. Así que tú también te irías preso si nos denuncias. Sí, yo aporté. Yo estaba ahí al costado y no hice ni mierda. Yo solo vi cómo lo engatusaste. ¿Y fuiste...? Y me reí incluso. Yo me burlé. ¿Y fuiste cómplice? Sí, fui cómplice totalmente. Tampoco voy a alejarme. Yo me hundo con el barco. Bien. Sí. No, no voy a abrir un... ¿Qué consejo le voy a dar a un comediante nuevo? Exacto. Después de inventarte un taller... Pero espera. Después de investigar todo lo que puedas sobre stand-up... Escucha. Pero todo, todo. O sea, todos los mejores comediantes del planeta. Busca listas de quiénes son. Y trata de ver todo lo que puedas de eso. Para que lo primero que veas es categorías. Porque eso es lo que la gente... Porque la gente ve solo un comediante y piensa... Ah, ok, así es el stand-up. Entonces empieza a solo parecerse a él. Pero cuando ves a bastantes comediantes, como que te vas adaptando a diferentes estilos y puedes encontrar un estilo donde te sienta más cómodo. Entonces tú dices... Oh, mira, esto es como una versión super pro de donde yo puedo empezar. Entonces ya tienes un camino. Y luego lo que sigue mientras haces stand-up es muy sencillo. Es solo seguir haciéndolo. Hasta sentirte sumamente cómodo en el escenario. Bien. A ti te faltan algunos pasos, pero ahí vas. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Cómo que cómo así? Yo nunca te he visto hacer stand-up, la verdad. Te estoy atacando sin saber qué mierda has hecho por... No lo acerques, bueno, déjale que el perro salga. Ya ves, él solito se va. No lo acercó. ¿Lo acercaste? No. Ok. Porque a veces tú supones cosas de tu equipo y tu equipo lo está dando todo. ¿Por qué me estabas atacando? Yo no te estoy atacando. Tú atacaste a tu equipo. Tú dijiste que me atacabas sin saber. Ah, porque no sabía. Solo te estaba haciendo un comentario. Como que eres una mierda haciendo stand-up. Era una broma porque eres comediante. No, no soy comediante. ¿No eres comediante? Y ya no eres comediante. No, ahora soy editor. ¿Ahorita? Ahorita. ¿Y comediante eres cuándo? Ahorita. Hace ratito no. Hace ratito no, no. Ahora ya eres comediante. Ahora dejo de ser editor. Control-S para guardar en Premiere. Sí. Es porque ahora soy editor. Control-S para guardar en Premiere. Sí, siempre luego. Alte F4 también si quieres acelerar tu PC para que sea más rápido. Borra si es en 32 si es que quieres que se maximice la calidad de tu PC. Sí, claro. Alte F4 si quieres que este video sea en alta calidad. Ajá. Y no nos creas porque somos comediantes. Yo no soy comediante ahorita. Ya no porque eres editor. Sí, editor. Muy bueno. Muy buen comediante. No, no, no. Ah, editor. Ya no porque eres comediante. Muy buenos consejos para los chicos. Porque sabes que si ven una entrevista de Gerard Manu es solamente para ver acerca de él como comediante de Super Sony y eso, ¿no? La verdad es que no sé qué ve la gente que ve. A veces me sorprendo en los podcasts que me invitan, que haya gente que escuche. O sea, ¿por qué? ¿Tú crees que este ha sido un buen podcast? Yo creo que este es un podcast bien raro. Yo creo que la gente lo aprecia mucho o le va a llegar al pinche. Ajá. Pero es extraño, pero a mí me gusta lo extraño. A mí me encanta. Por eso eres uno de mis youtubers favoritos. Tú eres bien raro. Sí. Tú eres extremadamente raro. Espero lo sepas. Eres una persona extraña. No es algo negativo. Ahora, tampoco es positivo. Es extraño. Es extraño. Muy bueno. Ahorita no eres editor ni comediante. Ahorita soy tu mejor amigo. En Lima. Sí. Ah, porque tú eres como... A veces me olvido que tú también eres editor y comediante. Sí. ¿Qué más eres tú? Comediante. Editor. Podcaster. Podcaster. Podcaster, es cierto. Tienes un podcast. Freestyler. ¿Eres freestyler? Sí. Pero eres... No, porque hace tiempo ya no haces. Siempre hago freestyle. En tu casa, solo, en tu baño, mientras te bañas y pones ahí instrumental, voz asesino, final 2000. Y también cuando prendo live. Ah, cuando haces live freestyles. Sí. Ah, ok. Entonces sí, eres... ¿Cuál es tu MC? Sí, sí, sí. Sí, recuerdo que freestyler es de mujer. ¿Cuál es tu MC? Era Kiko antes. Kiko. ¿Y ahora cuál es? Luego pasó a ser Kiko del rap. Ok. Kiko del rap. Luego desaparecí en algún... Perdón, perdón, te pegué, te pegué. Supongo que ahora soy Cholozoy. Cholozoy eres para todo ahora, ¿no? Sí. También soy profesor, pero ahí no soy Cholozoy. Porque ahí no eres Cholo, ¿qué? No, porque ahí soy profesor, soy. Sí. ¿Qué? Me estoy riendo porque me acuerdo de un chiste, ¿no te estoy...? Ah, no es porque yo dije algo gracioso. ¿De qué chiste te acordaste? Me acuerdo de un chiste que decía en qué se parecen los venezolanos a los abortos, en que a pesar de ser ilegales, cada vez hay más. ¿Y ese chiste de quién es? Mío, mío. ¿De verdad? Sí, me acuerdo de un chiste mío y me dio risa. ¿Tú sabes por qué a mi mamá le dicen Viviana? ¿Por qué, por qué? Porque así le pusieron sus padres. ¡Guau! ¿De quién es ese chiste, don? De Gerardo Manuel. Lo saco, lo saco. Lo saco. ¿Por qué yo digo Gerardo Morales también? ¿Tú eres Gerardo Morales o Gerardo Manuel? Yo soy los dos. ¿Tú eres dos personas en uno? No, es porque ese es mi nombre y el otro es mi apellido. ¿Y por qué? Mi otro apellido es Chávez, por si alguien quiere sacarlo. ¿Y por qué te dicen Gerardo Manuel? Porque yo he puesto Gerardo Manuel, es mi canal de YouTube. Ah, él quería que diga porque me puso mi mamá. Pero quedaba bonito, ¿no? Quedaba bonito, pero a veces las cosas no son como quieres. Me gustaría que ese sea el lema de este podcast. ¿Cuál? Que las cosas no siempre son como quieres. Las cosas no siempre son como quieres. Y uno tiene que aprender a lidiar con eso. ¿Es el primer podcast que dura una hora? Bueno, depende de lo que saques, ¿no? Yo creo que todo va. Yo creo que le voy a poner todo así que como un imbécil estúpido. No, eres un imbécil. Quizás sí estúpido, pero imbécil no. ¿Tú cómo te sientes a tus 25 años de edad? Como te dije, decente. Nada, ni bien ni mal. Ahí. ¿Sientes que has tenido una vida como que estable? He tenido muchos privilegios. ¿Privilegios? He tenido también bastante suerte. Entonces, no sería extraño quejarme. Pues tampoco voy a decir que me siento bien porque no me siento bien, ¿no? Bien, Gerardo. ¿Bien qué? No, te he dicho que no me siento bien. No, no, pero está bien que digas que no te sientes bien porque no te mientes. Ah, ok. No me mientas. Ese es de otro comediante que se llama Felpudini, creo le dicen. Es Felpudini. No me mientas. ¿Y de la comedia peruana qué admiras? ¿Qué admiro? ¿En qué sentido? ¿De qué persona admiro? ¿Tienes alguna influencia de la comedia peruana que sientas que haya influido en alguna frase, en alguna forma de ser tuya, en algún tipo de humor? Comedia peruana, comedia peruana que haya influido mucho en mí. Comedia peruana, no sé si influido, pero me gusta mucho Pataclown. Me parece un gran, muy gran producto de comedia peruana. Al igual que el especial del humor, me parece un gran producto, pero no siento una influencia como tal. Influenciado en mi stand-up estoy de, probablemente, de todos los que me rodean, pero por naturalidad. Exacto, sucede. Claro. O sea, entonces probablemente si me ves, debes encontrar algo de Jorge, si es que lo vas a hacer stand-up, de Ricardo, si lo vas a hacer stand-up, de Josep, incluso de Alonso, de Abad. Cada persona tiene su forma de hacer reír y si la analizas y la usas a tu favor, también funciona para tu comedia. Analizar qué es lo que más te influencia. ¿Cuál es tu comedia favorita ahorita? Ahorita, creo que sigue siendo todavía entre Louis C.K. y Richard Pryor. De stand-up, ellos dos. Richard Pryor es un... Ah, ya sé quién es. Sí, es un negrito. ¿Tú lo tienes tatuado? Sí, yo lo tengo tatuado, que tú dices que se parece a Don Ramón. ¿Sí? ¿Yo dije eso? Sí, tú dijiste eso. Lo dijo otra persona antes que yo, yo lo pensé. No, creo que no lo grabaron. No, pero está... ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? ¿Por qué dudas siempre de tu equipo de producción, bro? Son capaces. El weón ha ido a la universidad a diferencia de tu invitado. No movió la cámara, weón. Pero porque se ve, fácil se ve de ahí. Y él ya no tiene por qué moverlo. Claro, exacto. Aparte, tú le has gritado hace rato porque trató de mover un poquito la cámara. No, no lo muevas. Ni la estaba moviendo. Ajá. Solo estaba descenificando lo que hice hace rato. Exacto. Eso se ve. Ok, confío en mi equipo de producción. No, parece que no, si no, no hubieras preguntado. Bueno, ¿y cuál es tu comediante favorito peruano? Peruano, ahorita, tengo un grupo de comediantes que yo creo que a mí me gustan mucho. Este, a mí me gusta ahorita mucho El Grillo, Jaime Ferraro, Juan Mancilla y Mateo Garrioleca. No preste atención, Jaime Ferraro, Juan Mancilla, Mateo Garrioleca y El Grillo. Y El Grillo, Jaime Ferraro, Grillo, Teo Garrioleca. Me parecen como que en stand-up los mejorcitos. De todo el país. De todo el país, ahora. Ahorita. Actualmente. Sí. 2023. 2023, según yo. Ajá. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Dónde te ubicas? Yo no me ubico. ¿Entonces? A mí me ubican. Con eso cerramos el podcast, amigos. ¿Fue un gran podcast? ¿O un muy mal podcast? Yo soy tu fan, entonces yo estoy feliz de estar acá. ¿Sabes que yo cuando empiece el podcast, mira, ya se va, era broma lo que termina, pero puedes retirarte normal. No, pero ya está. Deja que acabe, Juan. Yo creo que lo único que él quiere es que acabe para que lo dejes libre porque ya está harto de estar acá. ¿Puedes voltar a la camarada? ¿Puedes voltear y ver de verdad el bebé que está parado? Ya se puede ir. ¡Está harto! Lo han estafado hoy día. Hombre, si se está trajando un podcast de una hora en vivo. Yo creo que está entre feliz y frustrado. ¿Podemos entrevistarte un momento? ¿Puedes venir? ¿O no quieres salir en cámaras para nada? Pues un ratito, nada más. Ven, ven. Pero dale espacio, pero mira, tú tienes la mitad del puto sillón. ¿Cómo te sientes? Bien. Estafado. Esta no vale, no vale. No, pero tiene que argumentar por qué se siente estafado. Pero primero que diga cuánto pagó. ¿Podemos decir cuánto pagó? Claro, di cuánto pagaste. 14.99. Es un precio. ¿Tú crees que es un precio bueno? Para escuchar este podcast, pucha, debatible. Yo creo que la gente que diga en los comentarios ¿lo vale o no lo vale? Claro, en persona. 14.99 por escuchar esto solo que en vivo. Claro, estando acá. Y luego que te entrevisten, porque también esto vale para el precio. ¿Cómo te sientes? No, bien, bien, bien. O sea, me ha reído bastante. No me quería ir, ojo. No se escucharon las risas igual. Tampoco es que, wow, se haya acabado de reizar. No, no escuchamos tus risas. Yo me estoy orgullendo porque me he almorzado. Claro, no ha comido. Repito, Choluzoi lo ha secuestrado. Este hombre debería estar con su viejita ahorita. El dinero de su almuerzo lo gastaste por la entrada, ¿no? Sí, sí, sí. Lo vale. Es increíble cómo de verdad está tratando de fingir. Pero agradezco que finjas, de verdad. No, no, está bien. Hasta se quedó. De verdad, yo pensé que se iba a ir. Y se acabó de reír ahorita. ¿Escuchaste su risa? Escuché esa risa. Suficiente, ya puedes retirarte. Puedes retirarte. Esta ha sido la risa más cara que has tenido en toda tu vida. 14 soles. Ya te hicimos reír, ya puedes sentarte. ¿En qué estábamos? Te estabas despidiendo. Sí, pero era de broma porque quería como que hacerle creer para que se sienta por fin y se vaya. Pero en realidad... Ah, fue un plan malévolo. Pensé que de verdad estabas acabando la entrevista. No, era para... Tienes más preguntas, entonces. No, no planifica nada. Yo sé. Me dijiste eso abajo mientras subíamos a este lugar. De hecho, ¿debería planificar preguntas? Depende. Depende. Si no conoces a la persona, quizás sí, porque, o sea, tú sabes mucho de mi vida por... Soy fan de Jera, hermano. No sé qué tan fan seas mío, pero sé que por lo menos sabes un poco de mi vida, como que dónde trabajo y qué hago por la vida. ¿Yo puedo presentarte? Pues, ¿dónde? Ahí, en el podcast. Sí, claro. Ahí, en el podcast, pero en realidad el podcast es aquí, no es ahí. Aparte, igual no sería ahí, sería ahí, porque ahí sale el podcast, ahí no lo editas. Lo editas ya. Ajá. Pero sí, puedes presentarme, no entiendo. Preséntame. Hoy estamos con Gerardo Manuel. Ah, ¿acá comienza? Acá comienza el podcast. O sea, todo lo anterior fue para público, ahora va para premium. Ah, ok, este es para premium. Te voy a contar todos mis traumas. Ok, ahora sí. Gerardo Manuel, comediante de stand-up, editor de Hablando Huevadas. Soy editor de Hablando Huevadas. APN. APN también editor. Que significa Apto para nadie. Apto para nadie. De Gatá de Batos. Gatá de Batos también edita Gerardo Morales. De Gatá de Batos en Perú, versión peruano. ¿Eres guionista? Soy guionista, hice la serie de HH, la temporada 1, 2, 3. Yo sé que tú escribiste la serie. 1, 2, 3 y la versión de la serie. Yo soy fan, ¿ves? No eres fan, te conté eso, nos conocimos hace tres días en Barranco, te conté. Y te sorprendiste, porque no sabías, entonces muy fan no eres tampoco. Porque no lo dicen públicamente, ¿no? O al final salen los créditos. Sí salen, pero no es que esté publicado, ¿no? No está publicado. ¿Y editaste la serie de Hablando Huevadas o no? Edité algunos capítulos. También es editor de la serie de algunos capítulos de Hablando Huevadas. Yo, Abad, Alonso y Chinopinto editamos todos los capítulos. Cuando se refiere a editor de Hablando Huevadas, ¿ahí incluye todos los programas en Premium, todo lo que tenga? No, solo HH. Porque yo no hago Rescatando ni Abad ni Alonso. O sea, yo, Abad y Alonso hacemos HH el programa. Ah. ¿Y no editas las de Radio Huevadas? Esa no se edita. ¿Como esto? Claro. ¿Viste esa parte donde hicimos como nos pusimos así para hacer cortes? Sí, claro. No lo voy a editar. Eso se va a ver bien chévere. No, pero o sea, sí lo vas a editar porque lo tienes que juntar. Eso ya es editar. Claro, y hasta lo vas a exportar. Y eso es editar. Exacto. Y vas a cambiar el códec porque no se graba en el códec igual para publicar en YouTube. Y eso es literalmente editar. Pero estás cambiando toda la base de lo que es un video. Tienes razón. Entonces sí lo voy a editar. Ok. Entonces al hacer eso ya voy a empezar. Oye, ¿tú qué piensas del comunismo? Que es algo muy común, ¿no? Despídete, me voy a ver. Ese es el chiste. Arriba, 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 arriba. Las palmas del público. Muchas gracias. Eso fue todo conmigo. Yo soy Gerardo Manuel. Un gusto tener hoy a Gerardo Manuel en el podcast. Esperamos tenerlo otro día a otro invitado más. Espero nos pueda acompañar nuevamente. Muchas gracias por sintonizar acá sin techo, con techo, techados, cachándonos a techito. El techo. El techo. El siguiente invitado creo que va a ser Chinopinto. Me parece la próxima semana. Sí, la otra semana va a estar Chinopinto. La entrada va a bajar a 14.99. Si encontramos a alguien en la calle se puede bajar a 10 ahora. Sabemos dónde viven y dónde estudiamos y que si sales a la misma hora ten cuidado que te agarre Cholozoy nuevamente. Y nada, muchas gracias. Suscríbanse, no se olviden de suscribir, cliquen la campanita y recuerden, Cholozoy es el que da el contenido más random de todo YouTube pero uno lo abandonen. ¿Tú sabes que cuando empiezas a despedirte la gente cierra el video? Sí, tiene sentido. Entonces ya no escucharon nada de lo último. No escucharon esto. Pero siempre hay alguien que sí escucha todo esto. Ojalá escuchen. Y para esas personas vamos a seguir haciendo el podcast. Entonces se van a ir un gran grupo y se queda esa minoría y entonces toda esa gente se va sin saber lo que realmente dijimos. Claro, pero eso ¿qué te beneficia? En nada, sino que me da risa. Es gracioso. Ok. Sí, es verdad. No te beneficia en nada. Y solo cambiamos de micro. Sí. Oye, ¿cómo te sentiste? ¿En el podcast? Sí. Bien, bien. Bien, repito, soy tu fan, entonces estar acá es lo que esperaba, ¿no? Justamente eso es lo que esperaba, de yo responder y que tú agarres una botella muy grande de agua y que con una mano te la metas a la boca, tomes y luego me sigas entrevistando. Es lo que yo quería. ¿Qué esperabas? Esperaba esto e incluso esto me parece muy normal para lo que yo esperaba. Bien, ¿ah? Tú ya me conoces bien, entonces. Yo sé que estás loco. ¿Tengo una patología? No, tú eres ser humano. Bien. Ellos no lo entienden. Hablas de la gente que está escuchando. Pero los patos sí. So. Qué buena. Ya. Eso fue todo, creo ya. Ya está. ¿O qué falta? No falta nada. Es tú. Tú decides si es que falta algo. Sí, pero me gusta recibir la sugerencia de todos. ¿Qué falta? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Qué falta? Y esta es su foto. Será el segundo apellido y la adiviné. ¿Ese es tu segundo apellido? ¿De verdad? ¿Y tú cómo lo sabías? ¿Viste el chico, no? Yo no sabía. Lo interiorizaste sin darte cuenta. No, es que yo tengo un amigo que se llama Juan del colegio. ¿Eres tú? No, no es porque yo me acuerdo de mi amigo del colegio. Ah, no, no. Un chico chico seré. ¿Qué falta? Que termine, voy a decir. Ese es buena. ¿Qué falta? Que te despidas. Bien. Creo que ya está todo. ¿Cómo te llega al pinche a hacerlo sufrir el economista, pobrecito? Ahí está. Ahora sí podemos despidarnos. Ahora sí, pobrecito el economista, carajo. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Pero cuando tú te despides la gente ya no ve lo demás. Entonces no me voy a despedir. No, pero igual creo que ya solo se quedan los que fijos se van a quedar. Porque se fueron los de la anterior despedida. En la anterior despedida se fueron. Ahora sí estamos con los reales. Hubo una despedida al inicio, ¿te acuerdas? Sí, pero fue muy mal. Ahí se fueron. No, ahí no se han ido. No fue gracioso. No, sí fue gracioso, pero fue muy pronto. Será obvio. La gente se espera. Aparte, la gente ve cuánto tiene el video de duración. Pero ¿puedo poner cinco minutos de pantalla negra después de esa despedida? Igual ve cuánto falta de video, pues. ¿Tú crees que no se va a un gran grupo? Ahí nada pasó. ¿Y qué pasa? Ven, faltó un grupo. ¿Y si pongo una hora de pantalla negra? Ya, pongo una hora de pantalla negra. Pongo una hora de pantalla negra en tu canal de YouTube. Hazlo ahorita. Lo editamos ahorita contigo. No, fe. Te va a decir, servir de nada. Pero sería un gran chiste, feo, weón. Sería un gran chiste, ¿sí o no? Yo hice eso en mi canal de Choloso y puse una pantalla negra de cinco minutos. ¿Para qué? Para que llegara a los diez minutos. Al final. Y monetizar. Entonces yo hice un video de cinco minutos, pero le metí cinco minutos de pantalla negra para llegar a los diez minutos y poner anuncios durante todo el video. Pero lo que hubieras hecho, que es más gracioso que una pantalla negra, es tú grabándote y haciendo un sonido raro, como... Y así durante diez minutos. Bueno, cinco minutos. Puede ser, pero eso es ya como que es cansado. Pero en pantalla negra la gente está esperando que salga otra toma. Entonces nunca salió. Como ahora en este podcast que va a dar cuatro horas porque tiene al inicio y tres horas de pantalla negra y no repas. Este es tu idea, ¿no? Sí, mañana lo subo. Es que yo como repito, soy fan. Yo esperaba esto. Esperaba esta despedida tan larga, lo esperaba todo. Yo vine preparado. Yo creo que ¿sabes quién no está preparado para lo que va a pasar? Chinopinto. No. Chinopinto no está preparado. Pero lo va a disfrutar. Chinopinto es la persona más... Tiene una personalidad tan amoldable a cualquier tipo de situación. O sea, yo he visto a Chinopinto caerle bien a personas tan diferentes pero es muy agradable con todos. Entonces yo creo que va a ser un gran invitado. Como tú seguirías un gran invitado pero sacando pecho el podcast de cuatro horas. ¿Tú quieres que vaya ahí? ¿Tú produces ese podcast? No, no, no. ¿Por qué quieres que vaya? Porque me va a dar mucha risa ver el capítulo. Tiene dinámicas, todo bien organizado, ¿no? Tiene dinámicas pero no es organizado. Entonces yo creo que ahí tú encajarías en la falta de organización. ¿Y aquí hay dinámicas y está organizado? No, acá no hay nada. Acá hay una cámara. Bien, entonces ¿qué falta? Que te despidas. Bien. Porque eres comediante, no eres editor. Bien, bueno. Cuídense, eso fue todo. Y ahí viene la pantalla y no cortes. Eres una falsa despedida para la gente que se vaya yendo. En realidad se va a cortar así random. ¿Cuántos minutos faltan? Tres. ¿Ves? Tres minutos y se va todo. ¿Quieres que tú dices que en algún momento simplemente dejaremos de hablar y se cortará el video así? Sí, ya lo es. Y ya se cortó. Claro, obvio. O sea, ¿vamos a tener que seguir hablando tres minutos? Si quieres eso o me voy al baño y te quedas acá. Porque has tomado un culo de agua. Sí, sin decir nada. Solamente así sentado. Los últimos tres minutos sentado. Lárgate, lárgate. Vete, vete, vete. Mea, déjame tu micrófono. Y aquí aparece en tus redes sociales. No se escucha nada de lo que dices. Yo sé que no se escucha. No se escucha nada de lo que dices. Lárgate, peón, lárgate. Lárgate. Es tu vida en el puto baño. Es tu momento. Puedes escapar. Son tres minutos de nada. Qué cansado. Esto fue una entrevista bastante retadora. Siento que Cholozoy simplemente se esforzó en simplemente que dure más y más y más. Pero yo creo que era el objetivo. Y yo creo que sacó lo peor de mí. Pero creo que era su objetivo. Entonces todo está bien. Cholozoy es bien raro como te habrás dado cuenta. Fue tu culpa nuevamente por acercarte. Es increíble. Si alguna vez han hecho Cholozoy por la calle salúdenlo y él les va a preguntar qué tal y va a tener una conversación larga con todos ustedes. No es broma. Él es la prueba que ahora está sentado. Puedes nuevamente poncharlo. Se iba a ir. ¿Se acuerdan que se iba a ir? Ahora sigue sentado ahí sufriendo. No se escucha lo que dices. ¿Cuántos minutos quedan? También corta así y también un poco más. No, no corté. ¿Cuántos minutos, Gerard? Gracias, gente, por ver este podcast y a Gerardo Manuel en sus redes y también acá está mi Instagram. ¿Algo que decir? Chau. Chau. No cortes, imbécil. Pero tiene que cancelarse solito. Se fue para lograr si se excede. Pero todavía hay audio. Ya, entonces ya fue. Hermano, prende tu hidropa. Hola, 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 hola. Todavía sigue el audio y lo voy a dejar todavía hasta que el editor corte. Este es el momento donde Gerardo llega. Bienvenido. Desde acá ya está empezando el podcast. Sí, imagina que tú eres así bien raro. Entonces en el podcast puedo decir que quiero una intervención. Hola. Claro. ¿Y ahí arriba o por acá una tiendita? Hay una tiendita. ¿Dónde? Vamos, te acompaño. Vamos a la tiendita. Hay que entrevistar a él mientras tanto. ¿Qué ciclos da? Segundo ciclo de economía. Él es seguidor del canal. Por eso nos está siguiendo. Sí. ¿Sí o no? Pero no me empuje, pero... El Cholozoy está vendiendo entradas en vivo. Vende entradas en vivo. ¿Sí, sí la hace? ¿Sí la hace? Sí la hace, sí la hace. Ahorita pagó su entrada, pagó su entrada. 14.99. Es que es increíble. Cholozoy siempre una de mis youtubers favoritas. No suena, pero... Claro, mano, cuídate. Cuídate. Cuídate, mano. No, no, quería preguntarles algo antes. Pero bien grabado. Dinos, dinos. Para tener las evidencias de lo que vas a hablar. ¿Autorizas el uso de tu imagen o borramos todo donde sales? Por... Por... 15 soles. Dice que le pagues 15 soles. También no le puedes pagar, ¿no? No, no tengo para pagarte. Borraré todo. Tengo que blurrearlo, pues. Estará blurreado. Estaría blurreado tu cara. Estaría blurreado, pero... No se ve tu cara. Difuminada, pues. No se ve que hay una persona. Sí, pero no se verá tu cara ni nada. ¿A ver si te sientes cómodo? Sí, la verdad que sí. Sí, mejor. Mejor. Día de mano. Gracias. Dije, salió un portario. O sea, además, te juro que fue un día de mierda porque me fue mal en la práctica, mi exposición, la mierda. ¿Tu voz también la tengo que difuminar? Sí, pero eso es tranquilo. Le subimos a Vodos y esto. Ah, ya. ¿Cómo te sientes ahora después? Te vas a sentir como que... Estar libre y no haber quedado mal que entre todo el mundo, no sé. Claro. ¿Cómo te sientes ahora que ya estás más tranquilo? ¿Te ha gustado el podcast? Me encantado. Me encantado. Me encantado. Muy caro, nada más. Ah, muy caro. No, no, los podcasts son más caros, la verdad. Sí, en realidad es muy barato, hermano. Eso ha sido exclusivo. 14 sueles es bien barato, por favor. No, no, está bien. Me encantado. Perfecto, hermano. Cuídate. Cuídense, hermano. No se enciendan. ¿Qué estás, hermano? Disculinen. Por favor. Sí, obvio, obvio. Igual está ahí en vida. Cuídate. Chao. Malditos podcasts interminables sacando la cámara a todos lados. Yo esto esperaba nuevamente. Lo repito nuevamente. Yo soy fan. Yo sé lo que eres, Cholzoy. Ahora sí voy a cortar. Tú nunca vas a cortar. Tu vida está grabada. Solo falta que la edites. Ala, qué buena frase. Así termina el podcast.